En el Estado de México todos los días suceden cosas increíbles. Bienvenidos al segundo episodio de Invencibles, una historia incluyente. Recuerden que todos los martes estaremos compartiendo nuevas historias con ustedes, por lo que los invitamos a activar la campanita porque la próxima historia puede ser la tuya. Hoy conoceremos a dos promotores que dan su máximo esfuerzo por sus alumnos. Conozcamos a Bruno y al gran equipo que ha hecho con sus maestros. ¡Vámonos! Es una mañana muy agradable y tenemos la oportunidad de visitar la comunidad escolar de la Escuela Primaria Niños Héroes de 1847, ubicada en San Felipe, Tlaluninolpan, en el Estado de México. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, años. ¡Vámonos! Mi nombre es Jessica Martínez Nateras, soy promotora de la Escuela Niños Héroes de 1847 de Educación Física. llevo aquí laborando 11 años ya, varias generaciones ya han pasado por nosotros hemos visto sus avances de los chicos y su proceso entonces soy maestra de Bruno, precisamente yo lo tengo desde que iba en segundo año inició su tratamiento con andadera, él se desplazaba con una andadera para mis clases hacia los movimientos que él podía realizar, en ocasiones le ayudábamos y su proceso ha sido lento porque ha tenido varias cirugías entonces desgraciadamente sus piernas le imposibilitan mucho realizar educación física más sin en cambio eso no le limita a él hacer actividad física, le encanta mucho de hecho de todas sus asignaturas es la que más le gusta mucho participar sus compañeros lo incluyen, participa junto con ellos, ellos lo apoyan demasiado entonces estamos en contacto con él siempre para cualquier cosa que se le ofrezca las planeaciones se hace un ajuste de acuerdo a las necesidades que tiene cada niño aquí la escuela es inclusiva, se atiende a toda la matrícula de 646 alumnos con diferentes capacidades algunos y la planeación se hace en los ajustes de acuerdo a las necesidades que ellos van teniendo y limitaciones más que nada si el niño tiene que por ejemplo lanzar la pelota y no puede pues nada más la lanza a determinada altura o distancia para que no vaya logrando su aprendizaje Aprovechando la pausa en las actividades de Bruno nos dimos la oportunidad de conocer a sus papás Buenos días, soy la mamá de Bruno Alonso, mi nombre es Ana García Bruno es un niño de 11 años, casi 12 años va en sexto de primaria en la escuela Niños Héroes de 1847 de San Felipe Tlarmi Milolpan a Bruno le gusta bailar, le gusta mucho el fútbol, le gustan los videojuegos, le gusta estudiar no cursó preescolar porque en el kinder la directora no lo quiso aceptar porque no tenían las personas adecuadas para él, no hay USAER en el kinder cursó un año de preescolar en un CAM pero ahí la directora nos dijo que Bruno su discapacidad era motriz él necesitaba que lo incluyeran en una escuela normal entró luego aquí a la primaria, el director luego lo aceptó sin ningún problema aquí tiene USAER le costó al principio mucho porque como no cursó su kinder le costó mucho el primer año pero tuvo unas profesoras que lo ayudaron muchísimo todos los años ha tenido las maestras, lo han apoyado mucho en su aprendizaje en USAER tiene mucho apoyo de la maestra Perita de la psicóloga de todas las maestras que están ahí en USAER él usaba andadera caminaba de puntas no asentaba sus pies no hacía actividades de nada ni de educación física, nada y al paso del tiempo lo operaron le hicieron ya, lleva dos cirugías y este dejó la andadera se apoya del bastón pero no siempre porque no le gusta no le gusta él hace el intento de siempre andar sin el bastón ya de repente si lo llega a usar y todo cuando se cansa o le duele la pierna le echa muchas ganas vamos por una tercera cirugía para para que quede mucho mejor pues mi esposa ya lo comentó es un niño inteligente muy independiente a pesar de su capacidad que tiene es muy muy independiente o sea le gusta jugar mucho al fútbol el fútbol americano este le gusta correr demasiado le gustan los videojuegos y este es muy inteligente le gusta bailar mucho ver videos de tiktoks se graba con su hermana e incluso se graban bailando los dos y pues aquí sí sí ha tenido mucho apoyo con las maestras que le ha tocado aquí en la primaria este este la maestra pati la maestra ivón la maestra sandra ya es el segundo año que está con ella le han puesto mucho empeño también con él en cada este cosa que él no puede las maestras nos lo hacen saber apóyenlo en esto está este atrasado un poco en esto y pues nosotros en casa también hacemos este lo posible por este por apoyarlo a él bueno bruno para mí es invencible porque me lo ha demostrado que lo quiere ser y lo va a seguir siendo y lo haremos yo de grande quiero ser futbolista o repostero aquí en la escuela en la clase que me gusta hacer es educación física y artes tengo tres hermanas con las tres me llevo bien me gusta bailar tik Con mi hermano la pequeña, con nuestro César pues bailamos, hacemos maquetas, hablamos del teatro. Y una vez íbamos a bailar, pero se canceló, el bailable de arte se canceló. En esta ocasión el bailable de Bruno no se canceló y lo acompañamos a conocer su participación. Yo soy César Martínez Pichardo, promotor de artes aquí en la Escuela Niños Héroes de 1847 en San Felipe, Tlalmí, Milolpan. Y bueno, el trabajar con niños con este tipo de capacidades para nosotros es un reto, sin lugar a dudas. Atendemos a una matrícula aproximadamente de 650 alumnos en la actualidad y tenemos que considerarlos a todos. No podemos excluirlos, al contrario, tenemos que incluirlos y eso para nosotros es un reto. Primero, trabajar con toda la matrícula, contenidos programáticos, lograr los aprendizajes en este momento fundamentales, es la prioridad. ¿Cómo hacerlo cuando tienes un niño con capacidades diferentes? Tienes que adaptar, quizás no la planeación, pero sí la estrategia didáctica. El mejor pago para nosotros como maestros, como promotores, es ver la satisfacción de los alumnos, como el caso de Bruno. El ver que logró el contenido de la clase, dominarlo, comprenderlo y ejecutarlo, eso a nosotros nos da una pauta para poder ser mejores cada día. Y si no ser mejores, por lo menos tener la capacidad de sorprender y de asombrar a los niños. Es importante reconocer que esto es un proceso. Bruno solamente es una parte de los alumnos que en la escuela tenemos, porque capacidades hay muchas y diferentes hay más. ¿Cómo nos comunicamos con un niño que no nos escucha o que no habla? ¿Cómo lo hacemos con un niño que tiene a lo mejor problemas o una condición de síndrome de Down? Es todavía más complejo. Entonces tenemos nosotros como promotores que buscar la alternativa y lograr que el niño se sienta satisfecho y sobre todo que disfrute para lograr el aprendizaje esperado. Desde luego que en el momento que el alumno de primero a sexto, bueno, incluso en todos los niveles, tiene una experiencia estética al contemplar una obra artística o al escuchar una melodía, al tener la sensación de conocer texturas, ese primer encuentro del niño con las artes jamás se le va a olvidar. El niño aprende colores y aprende que entre la mezcla de colores se generan más colores y aprende que hay colores cálidos y fríos y que los puede utilizar para a lo mejor colorear un paisaje, pero también los puede utilizar para la forma de vestir. Yo soy una persona alegre, pues con un azul me vería más serio. Eso ya lo vamos utilizando conforme vamos avanzando. Pero sí le puedo asegurar que en el momento que el niño aprende a leer silencios y sonidos, es igual de significativo que como cuando aprende a leer vocales con consonantes. Entonces creo que el arte es una herramienta muy poderosa, porque además de ser placentera, puede ser un instrumento de transversalidad para las demás áreas. En el Estado de México, los promotores somos invencibles.